Aiden Kauyoky Fue en un cerro donde tú te apareciste Una mañana de diciembre, claro está A Juan Diego tú le hablaste con ternura Y unas rosas tú le mandaste corta Fue en diciembre ese día tú escogiste Pues tu imagen se iba a parecer A lo visto a Juan Diego tú elegiste Pues la iglesia un gran cambio iba a dar ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva México! Muchos testigos habían ese día Españoles e indígenas también Dos culturas que se unieron por la iglesia Al ver la imagen de la Madre Celestial En la tierra mexicana fue la causa Que una cultura dejara de matar A sus hijitas para dioses de la muerte Fue Guadalupe quien las vino a rescatar ¡Viva la Virgen de Guadalupe!